Muy, muy buenos días mis queridos ciberescuchas y cibernautas, les saluda Teresa Salazar, estamos en un programa más de periodismo independiente, con lo mejor de la música pop y tecno. Es sábado 15 de abril del 2023, 6 de la mañana con 27 minutos. Tonsanay, Dance Monkey, una canción bastante entredivertida, el tono de voz de esta joven, bastante peculiar. Baila, baila para mí, muévete, muévete para mí, solo quiero verte, jamás había visto a nadie hacer lo que tú haces. Muy divertida esta canción, y bueno, vamos, dicen muévete. Así es que vamos a empezar esta mañana, con mucho movimiento, ideal así como para hacer mucho ejercicio. Dios mío, te veo caminando por ahí, toma mis manos querido y mírame a los ojos. Bastante atrevida esta mujer. Y bueno, pues vamos a comenzar con este bloque, bloque informativo. Vamos a comenzar con nuestras efemérides, que se celebra este 15 de abril. El Papa Francisco recibió al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, en una reunión con el jefe de gobierno europeo, a quien le regaló una camiseta de la selección española de fútbol. Sabemos que son asiduos, ¿no? Les encanta el fútbol. También este 15 de abril, pero del año 2019, que era lo primero que empezaba a gestarse sobre la pandemia y sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, fue el incendio precisamente de la catedral de Notre Dame de París, ¿no? Sufrió un incendio que provocó la caída de la aguja central y afectó gravemente su tejado. También sufrió daños en el espacio interior y se cree que el incendio se produjo de forma accidental por negligencia durante los trabajos de restauración. También se recaudaron más de 800 millones de euros para la reconstrucción. En el año 1900 se inauguró en París la exposición Universal y en 1915 se estrenó El amor brujo de Manuel de Falla en el Teatro Lara de Madrid. Para todos aquellos que son nacidos al teatro, ¿no? También en 1923 se presentó en Nueva York la proyección Concha Picard, considerada la primera película de cine sonoro en español de la historia protagonizada por la cantante española. En 1924 el primo de Rivera fundó el partido Unión Patriótica, ¿no? Tenemos muchísimas cosas con respecto tanto al día de ayer como hoy, con respecto a todo lo que es el cine. En 2014 se da un eclipse lunar, el primero dice de una tétrada de tiño, esto se puso de rojo, ¿no? Se puso de rojo la luna y desde ahí empezamos a ver un montón de cosas sobre la luna, que tenemos luna, nombres de luna diferentes para cada año. Y bueno, también el Hotel Ritz de Madrid reabrió. Y bueno, esta canción del amor brujo, ¿no? Ha sido considerada como de estos rituales, ¿no? De amor, algo bastante extravagante. Vamos a escuchar un poco de Berenboin, del amor brujo. También en 1452 Leonardo da Vinci nace renacentista, ¿no? Disléxico, decían que era, ¿no? Que hacía cosas muy extrañas, incluso estaba endemoniado. Que era, lo acusaron de espionaje y todo, ¿no? Pero tenía dislexia nada más. Y bueno, Concha Espina, escritora española, también nació Emma Thompson, actriz británica. Y Pedro Delgado, ciclista español. Emma Watson, también actriz franco-británica. Nacieron en el año, en el 15 de abril de 1991. Javier Fernández, también nace el patinador de hielo. En 1865 muere Abraham Lincoln. Y en 2022 Elizabeth Ann Sheridan fallece también. Se celebra también el Día Mundial del Arte, ¿no? Un día muy artístico. El Día Internacional de la Enfermedad de POM. Que déjenme decirles que son de las enfermedades muy, muy raras. Esta enfermedad es una mielopatía, le llaman así, ¿no? Es una enfermedad en donde hay debilidad muscular, dice proximal, debilidad muscular del tronco. También hay intolerancia al ejercicio. Hay personas que no pueden hacer ejercicio. Y también mucha debilidad de los músculos respiratorios. Es una enfermedad de herencia autosómica recesiva, ¿no? Es heredada, no es adquirida. Es una enfermedad que no tiene cura y en su ausencia, dice, en ausencia de tratamiento puede ser fatal. Lamentablemente es una enfermedad con un diagnóstico muy malo, por así decir, ¿no? Los niños, las personas que nacen con este padecimiento pueden vivir solamente hasta la primera infancia, ¿no? La infancia temprana. Cuando no son tratados o es muy agudo esta enfermedad. Mueren casi al año, ¿no? En los primeros meses. Y es una de las enfermedades raras, que es un trastorno autosómico recesivo, dice, causado por mutaciones en el gen A, ¿no? Hablando de los genes. Estaremos hablando un poco. Falta la enzima alfa que procesa la glucosidasa ácida, ¿no? Y se resulta de la acumulación de glucógeno en las fibras musculares. Es este día de estas enfermedades raras. También es el día mundial del circo y el día del hardware libre, ¿no? ¿En qué consiste esto del hardware libre? ¿No? El primero es este... Dice... El hardware libre fue iniciado en 2001 con el Challenge to Silicon Valley, ¿no? Publicado por Kofi Ann. Para todos aquellos que les gusta mucho la tecnología. Esto fue, de alguna forma, ayudar muchísimo a muchas personas, ¿no? El tiempo... Hay un tiempo crítico en donde los nuevos creadores de hardware, de software, ¿no? Crean su paquetería, sus programas de cómputo. Lo venden, lo explotan a más no poder, máximo un año, ¿no? Y luego dejan precisamente el día del hardware libre, donde todo el mundo puede adquirir el software de manera libre sin ningún costo, sin pagar la licencia. Y ya después lo pueden utilizar y así quieren la gente lo puede comprar. O hay gente que no tiene los recursos y puede adquirir a cuestiones de computación, de software, ¿no? Que son a lo mejor muy, muy caros y que no pudieran tener acceso a ellos. Y esto ayuda a que ya eso ya quede obsoleto, ya después de que lo han explotado, de que han ganado sus ganancias, de que han tenido todo revituado, ¿no? Que han recaudado lo que han invertido en el software, ¿no? Ya se, ya ellos lo dan por obsoleto, sacan otro producto y esos son obsequiados, ¿no? Algo bastante, bastante interesante. Así es que este es el libre, el día del libre hardware. Así es que ya estaremos viendo qué hay en redes sociales, cuáles son los software que van a obsequiar. Y bueno, pues lo más importante ya se acerca también el día del niño, ¿no? Y 15 días antes celebramos el día mundial del circo. Así es que habrá muchísimas cosas que celebrar, que estar de alguna forma visitando, viendo. Por lo pronto vámonos con la información y vamos a ver qué nos dice hoy Reforma. Y bueno, advierten, aplastan INAI para tapar la corrupción. El embate de AMLO en contra de INAI busca evitar que el organismo exhiba la creciente corrupción de su gobierno, advierten los legisladores. Lanza a Estados Unidos cacería de los chapitos por producir fentanilo. Estados Unidos dio revés a discurso de AMLO que sostiene que fentanilo no se fabrica en México y responsabilizó a los chapitos de la producción. Digo, es bastante exagerado lo que está haciendo Estados Unidos sobre los chapitos. Yo no digo que no, es un grupo muy fuerte y que está sembrando el terror y adueñándose del país, adueñándose de otros territorios. Un grupo bastante terrible, eso sí, que sí tiene que ser desarticulado. Sin embargo, echar toda la responsabilidad a los cuatro chicos, cuando es una red de corrupción terrible, en donde también van a sonar nombres y apellidos estadounidenses a nivel internacional también. Y también no se ha hablado de los narcomenudistas, migrantes o no, y propios de Estados Unidos, van a sonar esos nombres. Lamentablemente todo lo están aventando a México, están usando la carne de cañón a México, a Ucrania, a Taiwán, para seguir con la guerra entre Rusia y Estados Unidos. Esto es lo que hay de fondo, ¿no? Cualquier pretexto es bueno para que haya invasión militar en México por parte de Estados Unidos. Ahorita están agarrando a estos chicos para darles, quitarles el dinero para sus campañas. Hay que ver cuántas campañas estadounidenses se gestó y fueron apoyadas por el dinero del narco, incluso del narco mexicano, ¿no?, de este grupo tan poderoso, lamentablemente, y de mala forma, por la venta de droga. Y van a sonar muchos nombres, lamentablemente nada más quieren sacar el nombre y ensuciar el nombre de México, cuando México tiene muchas, muchas cosas muy, muy buenas. Volvemos a comentar, el fentanilo se autorizó en el año 1960, aproximadamente, tenemos más de 50 años, y los principales consumidores son los estadounidenses. La mayor responsabilidad por el consumo y por la permisividad, ¿no?, porque han permitido el uso de drogas y de armas es Estados Unidos, no México. México nos ha costado, nos ha costado una situación terrible, una situación en donde cualquier persona honesta que no se droga, que no se toma, que no usa, no usa armas, van a su trabajo y de repente estos hombres llegan y siembran terror. A México le ha costado muertos inocentes, totalmente inocentes, a diferencia de Estados Unidos. A Estados Unidos lo que han hecho es de manera voluntaria drogarse, narcotizarse, ¿no?, y de forma libre y respetuosa. Lamentablemente a México, la gente que no queremos drogarnos, la gente que no queremos vivir con armas, con violencia, es a las que nos han herido, a las que nos han agredido, a los que nos han matado, ¿no?, en México. Lamentablemente por la permisividad, ¿no?, porque son muy flexibles, demasiado flexibles, que llegan a lo laxo, ¿no?, muy permisivos con sus reglas, con sus normas, con la bandera de libertad, en donde ahorita ya está pagando, está pagando la factura de esa permisión, ¿no?, de ser tan permisivos en cuestiones que no tendrían que haber sido permisivos, como el tráfico de armas, que cualquier persona de manera legal tenga un arma y que de cualquier persona de manera legal use las drogas, ¿no? Lamentablemente con esto, ellos no se quieren hacer responsables y le avientan la bolita a México, le avientan la bolita a Obrador, le avientan la bolita a este grupo, a estos cuatro muchachos, los chapitos. Ellos cuatro solos no pudieron haber hecho todo. Es una red impresionante, pero la misma situación de México la tiene Estados Unidos. Desintegración familiar, falta de oportunidades, falta de empleo. Y en vez del gobierno de atacar estas cuestiones que es la falta de amor en sus jóvenes, la falta de educación, la falta de la educación en principios, porque la formación integral, ¿no?, y sobre todo darles empleo, porque igual los chicos ahí abandonados se refugian en las drogas. No hay quien los oriente, no hay quien los apoye. Y no hubo, no hubo los gobiernos que pagaran o invirtieran en salud en una campaña contra las adicciones, con centros psiquiátricos o contra las adicciones, ¿no?, como aquí en este caso México tuvo Oceánica, tuvo este boom de la psicología para la atención de las adicciones, y fue lo que alcanzó a detener esto. Lamentablemente en Estados Unidos no se ha dado esto, no se ha dado esta preocupación social de activistas ni de gobiernos para combatir la, eh, esta, este estigma masivo, ¿no?, y no ese estigma, esta plaga masiva de lo que es las adicciones, ¿no? Lamentablemente los gobiernos prefieren invertir en drogas y armas que en que sus jóvenes tengan educación y tengan formación integral, tengan empleos. Y bueno, lanza a Estados Unidos cacería de los chapitos por producir fentanilo, y digo, y es molesto, no es por defenderlo, son víctimas también del sistema de corrupción, de haber nacido en familias donde no tuvieron oportunidades de empleo y donde los metieron quizá a la fuerza a estos grupos, a estas instituciones. Y así como ellos están muchos jóvenes, están mucha gente metidos a la fuerza porque si no los matan. Están las sociedades, los estados retenidos, secuestrados por grupos violentos que muchas veces son, son pagados o son, son financiados por gobiernos, por gobiernos que quieren mantener su economía a través de la guerra y del armamentismo. Y entre ellos está Estados Unidos y otros países europeos. Pero de ellos no se habla, nada más se condena, se estigmatiza a todos los países latinoamericanos, latinoamericanos sobre todo, pero ellos como potencia, como principales consumidores de la droga, a ellos no se les sanciona, no son sancionados. Y ya Estados Unidos merece sanciones, merece sanciones por estar de manera indirecta o directa, estar causando estas crisis de violencia en otros, en otros países. Entonces, defendió José López Portillo como perro a la CIA, dicen. Un documento desclasificado de Estados Unidos reveló que el expresidente José López Portillo colaboró con la CIA varios años antes de asumir su cargo. Y suda Sofía Castro para llegar a Hollywood. Sofía Castro, hija de Angélica Rivera y el güero Castro, protagoniza Snack, su primera producción hollywoodense, se dice, estrenará en Paramount. Y bueno, también liberan a periodista a cambio de no criticar Sembrando Vida. El periodista Berlín Chino González fue liberado después de que autoridades lo obligaron a borrar video en que criticaba Sembrando Vida. Y bueno, abandonó 4T desde diciembre de 2022 a Financiera Rural. También irrumpen por desaparecidos, evento de AMLO en Fresnillo, ¿no? También por ahí, ¿no? Ya estaba Doriga diciendo que cómo es posible que llegaron ahí diciendo que era un honor estar con Obrador, ¿no? Y ahí con los migrantes de Juárez. La gente, bueno, a veces es imprudente. Pero también ya nos lo comentaron en el ciberauditorio. Dice, ¿cómo es posible, no? Incluso hasta ellos mismos lo envían para que haya este tipo de situaciones. Y bueno, evacúan a Premier japonés tras explosión. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, fue evacuado tras una explosión en la zona donde estaba dando un discurso este sábado. Y anuncia Estados Unidos cargo contra Chapitos por tráfico de Fentanilo. También. Y bueno, Toyota Supra y Nissan Z, dos legendarios coupes. Ahí vemos. Y María Juan, creadora de la controversial minifalda. También lo que debes saber de The Era Store de Taylor Swift. Y tenemos también el día de hoy. Advierten más emisiones en transporte sin electrificación. Y bloquean Suprema Corte límites a píldora abortiva. Y voté a Fresnillo. Estamos olvidados. Dice, familiares de desaparecidos en Zacatecas entraron a fuerza al IMSS Bienestar que inauguraría AMLO en Fresnillo para manifestarle exigencias. Quieren que los voltee a ver. Y bueno, hayan cadáveres de tres jóvenes desaparecidos en Morelos. Los tres jóvenes que el 12 de abril salieron de Cuernavaca, la Ciudad de México, para una consulta médica fueron encontrados sin vida en Morelos. Y Paul Novin, un escultor de emociones, cree en vida de la madera, dice, el barro o el metal que lo acompañan en su oficio. Y presenta una exposición en Polanco. Dice, mi esencia es preguntar, dice Elena Poniatowska. La curiosidad no se agota para Poniatowska, quien el miércoles recibirá la medalla Belisario Domínguez. Es el remate de una vida asegura. Excelente, le mandamos un beso, un abrazo, una felicitación. Y que según el presidente no va a estar, porque lo pueden ofender, agredir y demás. Y bueno, es una pena, pero bueno. Cabildea, adanante corte en favor de Sedena y es oficial. UNAM ya podrá anular tesis de egresados. Y llaman a garantizar acceso a créditos. También, ya dije que aquí no se produce fentanilo. Anuncia Estados Unidos cargos contra chapitos por tráfico de fentanilo. Y bueno, el INAI, su mundo ideal, ¿no? Un mundo sin instituciones. Y bueno, vamos a ver qué nos dice hoy la prensa. Y bueno, el objetivo de quitar los boletos del metro es que el acceso sea con tarjeta de movilidad, dice Claudia Sheinbaum. El metro es sin duda el sistema de movilidad por excelencia, declaró la jefa de gobierno. Y que actualmente con tanto, tantas personas, ¿no? Con el aumento de población. Digo, se está viendo saturado el sistema colectivo de transporte metro. Y bueno, Rusia pone en alerta máxima de combate a su flota del océano pacífico. También, Estados Unidos acusa a 28 miembros del cártel de Sinaloa, incluyendo a los hijos del Chapo. Está muy bien, está muy bien. Pero también creo que tendrían que ser llamados a cuenta, Tantos senadores como funcionarios, presidentes, sobre por qué el ingreso y por qué ellos no hicieron nada en tanto tiempo, ¿no? Y bueno, familiar de desaparecido lanza una piedra a la camioneta de AMLO. López Obrador tuvo en Zacatecas, corrió tras la camioneta en la que se transportaba el mandatario. La golpeó con un cartel y después optó por lanzarle una piedra. Durante el evento previo y ante los reclamos de familiares de desaparecidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a seguir buscándolos y procurando que haya justicia. Sin embargo, al final del evento, una mujer logró pasar los cercos de seguridad y persiguió la camioneta negra del mandatario. Con su cartulina golpeó la unidad, pero el vehículo no detuvo su paso. Por ello, tomó una piedra y la arrojó hacia el vehículo en el que se transportaba el presidente. Tras el incidente, la mujer se retiró caminando del lugar. Los familiares de los desaparecidos protestaron durante el mensaje del presidente de la república. ¡Voltéenos a ver, Fresnillo! Estamos olvidados. Aquí está lleno de violencia. Queremos a nuestros hijos, gritaron las mujeres con lágrimas en los ojos. Otras exigieron al mandatario que les den armas para buscar a sus desaparecidos. El presidente López Obrador aseguró que su gobierno está ayudando al gobernador David Monreal para pacificar Zacatecas. Y bueno, en esta materia también habitantes de guerreros son desplazados por amenazas de la familia michoacana. Y colapsa andamio en trabajos de rehabilitación en la línea 12. Toda esta semana hubo destrozos, ¿no? Los andamios colapsaron en las obras de la línea 12. En redes sociales se observa que la estructura metálica está en el suelo y dos trabajadores al lado de la misma. Los hechos ocurrieron en Avenida Tláhuac a la altura de Periférico. La Secretaría de Obras y Servicios confirmó que no hay lesionados. También explicó que es un andamio estructural utilizado para los trabajos de rehabilitación de la línea 12. Que perdió estabilidad por los intensos vientos registrados esta tarde. La línea 12 del metro en su tramo abierto está siendo sometida a un proceso de reforzamiento. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó esta semana con respecto al metro? Mientras, Marcelo Ebrard, ya les habíamos comentado, secretaria de Seguridad Pública, ¿no? Rosa Isela, el almirante Rafael Ojeda y el general Luis Cresencio Sandoval, ¿no? Los máximos mandatarios en materia de seguridad estaban en Estados Unidos en esta reunión trilateral contra el tráfico de armas y fentanilo. También, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador pedía a China frenar el tráfico de fentanilo, que lo negaron también ellos, ¿no? Mientras el día de ayer también se anunciaban cargos contra los chapitos, toda esta semana que ocurrió una balacera en el centro histórico casualmente, nuevamente la línea 12, se cae esta estructura. Trasladan a Ovidio al hospital el 14 de abril, el día de ayer. Y desde el lunes empezó con que aventaron un paraguas provocando un cortocircuito en la línea B del metro. También encapuchados vandalizaron la estación Copilco. Y hubo igual cortocircuito en Chabacano también y fue en la línea B del metro, ¿no? Todo esto sucedió, todo en contra, todos los sabotajes, ¿no? Y las agresiones, actos vandálicos en el metro. Esto es lo que ha ido sucediendo. Así es que imagínense, ¿no? Y bueno, joven, se arroja las vías del metro en la estación San Antonio, línea 7 y sobrevive. También se ha encontrado. ¿Cuándo habíamos visto en 30 años que la gente caminara en las vías del metro? Esto ya es provocar. ¿Cómo es posible que hagan este tipo de situaciones? Es gente que no tiene ya una conciencia, que ya no tiene nada más por juego. Es gente que está llegando que no sabe ni siquiera cómo se usa el metro, ¿no? Esto ya es provocar jóvenes que no tienen conciencia de lo que pueden hacer, ¿no? Y si se les llama la atención, a quien se les llama la atención son encarcelados, incluso hasta los matan asesinados por llamarles la atención de que no tienen cabeza, ¿no? Pueden provocar la muerte de muchísimas personas por hacer este tipo de actos inconscientes, ¿no? En verdad ya se necesita sancionar a estas personas que están haciendo este tipo de situaciones porque va de juego la vida de muchos. Y luego nada más a los pobres conductores son a los que meten a la cárcel, ¿no? Bueno, joven se arroja las vías del metro en la estación San Antonio, línea 7, y sobrevive. Personal de protección civil y Cruz Roja rescataron a la mujer y trasladaron a un hospital. Luego las personas que tienen tantos años trabajando en el oficio, en lo que sea, los meten a ellos a la cárcel. Y esta es una estrategia muy, muy mala, de mala fe, de mala conciencia, de mala cabeza que ha tomado Claudia Sheinbaum, ¿no? Ahí sí tengo que criticarlo. Ahora, ¿qué pasó también con lo del globo aerostático? Metieron a la cárcel al hombre que iba conduciendo, ¿no? Se cayó, sobrevivió y todavía lo enjuician, dicen, de milagro vivió. Lamentablemente a la gente que hace las cosas por juego, ¿no? Como a estas mujeres que también están yendo a los grupos feministas y los grupos negros que van con ganzúas, que van con tubos y con martillos y con armas, ¿no? Con armas blandas, les dicen, ¿no? Con estas gentes que van a violentar. A ellas ninguna sanción, pero a los que sancionan son a los que están encargados de poner el orden a los policías o, en estos casos, a los conductores, ¿no? Es una situación terrible a la gente que está trabajando y que siempre ha hecho su chamba. Lamentablemente está llegando gente que son temerarios, que son pagados, que se les hace fácil, ¿no? Divertido hacer este tipo de cosas, ¿no? Ya es una situación que no puede seguir, que en verdad tienen que sancionar a estas gentes, a estos jóvenes tan inconscientes que por muchas veces diversión, hacen este tipo de cosas temerarias. Ya se les necesita sancionar porque en verdad ponen en riesgo su vida y la de los demás. Encuentran gente caminando, ¿no? En las vías del metro. ¿Cómo es eso? Y bueno, bombardeo de nubes con tecnología mexicana garantizará el abasto de agua potable. Y bueno, vamos a ver qué nos dice hoy, Milenio. Sí necesita haber un cambio, ¿no? Casualmente, dice, casualmente es como lo que está pasando ahorita en Estados Unidos con México. México no ha avalado la droga, no ha avalado las armas. Es el país que creo que por lo menos se ha mantenido sabiendo las consecuencias, ¿no? Aunque lo tachen de retrógradas, ¿no? Es de enojarse, es de enojarse porque yo comento en esa bandera de libertad y de ser liberales han permitido tantas cosas que ahora sus jóvenes están pagando las consecuencias. Y sin embargo, ahora quieren buscar chivos expiatorios en México, ¿no? Es lamentable que los mexicanos hayan entrado en ese nivel, pero si rascamos no vamos a encontrar el origen de las drogas en México, sino en Estados Unidos. Si rascamos la fuente de este mal, fueron los estadounidenses, no México. Y bueno, los chapitos encabezan el cártel global de fentanilo narcotráfico. El gobierno estadounidense presenta cargos contra 28 integrantes del cártel de Sinaloa, incluidos cuatro hijos de Guzmán Loera. Reitera que la droga se cocina en México con precursores chinos, ¿no? Y bueno, ¿quién ha sancionado a los que consumen? ¿Quién sanciona a los que consumen? Es un negocio redondo y también aquí tiene que resaltar el nombre de Estados Unidos, su 50% que son los consumidores. Y bueno, estos son los cinco capos por quienes Estados Unidos se frota las manos. También el precio de la leche en México sube casi 28% en tres años. Y cafeterías, opción de emprendedores en la pospandemia. Y pugnan por método abierto para seleccionar el candidato de oposición en 2024. Violación a derechos humanos en medio de carga administrativa para Estados Unidos. Y es el tiempo de las mujeres en México, dice Sheinbaum. Pérdidas mayores a 10 millones de dólares cada día por cerrar cruce del Paso Juárez. Y desalojan a primer ministro japonés tras explosión durante un discurso. Santiago Jiménez, el héroe de Feyenoord, de la Eredivis. Y piloto de Fórmula 2 vuelve a correr tras estar en coma. Y boxeadora mexicana conocerá su futuro al obtener su boleto a París. Y arena Ciudad de México en séptima posición de venta de boletos en el mundo. Hemos estado encontrando ya también todos estos hombres, estas mujeres. ¿De dónde son? ¿Qué nacionalidad tienen? ¿Esta gente que está violentando y que está atacando las camionetas del presidente? ¿De dónde son? ¿Por qué quieren armas? Y bueno, Clay Cohen comparte en su libro La riqueza de la amistad entre mujeres. Si realmente quisieran que el problema acabara, no estarían en contra de que los militares estuvieran afuera patrullando. Y que estuvieran conteniendo a estos grupos delincuenciales. Pero lamentablemente muchos y muchas de ellas participan en estos grupos. Y bueno, internautas acusan a Villano de Super Mario Bros. de promover el acoso. También pugnan por método abierto para seleccionar al candidato. Y también iremos a CIDH en caso de que la SSJ no nos conceda. La suspensión, dice comisionada del INAI. Y Santa Fe Clan ayuda a la familia que fue a verlo. A la fin, ¿les echó un ray o qué? Y bueno, ¿por qué Accendo Banco está en el ojo del huracán en Puebla? Y Querétaro tendrá estadio de béisbol, se construirá en Uimilpan. También detienen en Italia a Jorge Merlo, notario de Oaxaca, vinculado al cártel de Despojo. Dice la mano que menea el avispero en la UNAM. Y bueno, liquidar Notimex la mejor decisión, dice su directora San Juana Martínez. Combatimos la corrupción en la agencia con más de 150 denuncias ante la FGR, recordó la titular de la agencia de noticias. Y bueno, Adán Augusto cabildea en la corte que no se declara inconstitucional transferir Guardia Nacional a la Sedena. La coordinación entre poderes siempre rendirá frutos, consideró el secretario de Gobernación. Y dictan prisión preventiva a tres detenidos por muerte de migrantes en incendio. Y bueno, AMLO promete más cuarteles de la Guardia Nacional para proteger a migrantes. No hay miedo a debatir, dice Delfina Gómez. Confirma asistencia al encuentro el 20 de abril. La candidata de Juntos Hacemos Historia. Yo creo que sí queda Delfina, ¿no? Está como muy, muy apoyada y yo creo que sí. Y bueno, marcharán en cinco facultades de la UNAM. Exigen beca, la máxima casa de estudios. Afirma que recursos están asegurados. Exhortan a los alumnos a reanudar sus clases también. La UNAM, otro punto, ¿no? Otro punto de golpeteo hacia el gobierno de Andrés Manuel. Protestan también contra el regreso de Lorenzo Córdoba a la UNAM. Señalan ilegal su reincorporación. Estudiantes y trabajadores de la universidad marcharon hacia el Instituto de Investigaciones Jurídicas. En rechazo a la incorporación como investigador del exconsejero presidente del INE, ¿no? La UNAM también publicó la convocatoria para acceder al programa de becas Elisa Acuña. Tras el conflicto por el ajuste en el presupuesto de 2023. A este programa la institución dio a conocer los requisitos para los universitarios. Y bueno, ahora están peleando. Y bueno, estamos en una situación en donde ahora los jóvenes no valoran el esfuerzo. No valoran los años de estudio porque actualmente ya ni siquiera se les exige, ¿no? Creen que es muy fácil estudiar. Actualmente le estaban ya ahí echando el montón a Enrique Grau, que porque lo llaman doctor, ¿no? Actualmente era una modalidad. Siempre era la costumbre llamarlo doctor porque así se les llamaba a los médicos. No se les llamaba licenciado en, ¿no? Los médicos generalmente terminan, terminan en especialidad, ¿no? Maestría y doctorado también hacen, pero hacen su especialidad. Y si no, quedan como licenciados. Pero déjenme decirles que casualmente en medicina no es como todas las materias. No todas las instituciones, no todas las carreras tienen el desgaste físico, emocional, espiritual e intelectual que tienen los médicos, ¿no? Eso sí, los médicos tienen algo especial, muchos. Aunque hay sus casos muy deshonrosos, ¿no? Pero creo que los que tienen en la vida las manos de los médicos, de las personas que son los médicos, no nada más son un simple licenciado, ¿no? Como todos lamentablemente actualmente los jóvenes ya van con esa mentalidad de que son simple licenciados, ¿no? Así cualquier cosa. Y no tendría que ser así en ninguna carrera. Quien estudia una licenciatura es porque realmente se comprometen, porque es lo que van a estudiar y van a hacer durante toda su vida. Pero lamentablemente la mercadotecnia y la actitud de muchos jóvenes que pasan ahí porque no se dedican a estudiar como debieran, ¿no? Pero ya han reducido el grado de licenciado a ser simples licenciados, ¿no? Que fue lo que le achacan y le avientan y le echan en cara a Grau, ¿no? Para ser licenciado en medicina, híjole, ¿no? Creo que si se ganan el título de médico, no cualquiera. Hay que pasar por muchas, muchas cosas y más si terminan su especialidad, ¿no? Si se van a las residencias, si se van a otro tipo de especialidades, maestría y doctorado, sí lo hay. Pero dicen que no es doctor, ¿no? Con el grado de posgrado. Entonces ahí le están aventando y exigiendo a cada uno de las personas, igual con Lorenzo, aunque no lo crean, y aunque no lo crean haber estado como presidente del INE, independientemente del grado de corrupción que haya tenido, independientemente de eso, no cualquiera lo hace. Yo quisiera que estos jóvenes se pararan enfrente y se pusieran a dirigir tan solo una conferencia, una junta distrital, cualquiera de las sesiones del INE. No creo que den la talla. Sin embargo, sí critican, sí agreden y creo que también tienen ya que las autoridades poner un alto a estos jóvenes. Antes de criticar y agredir a cualquier funcionario que realmente esto ya se está desviando a una falta de respeto terrible, terrible, a una falta de respeto de estos jóvenes. Y lamentablemente estos jóvenes son los que van a tomar el lugar el día de mañana de estos hombres. Si estos hombres no dieron la talla y miren que son de los que están más preparados y de los que han hecho mejor el desempeño, en muchos aspectos, aguas, porque no sé qué nos va a tocar con estos jóvenes que están entrando, que nada más se dedican a calumniar, a agredir, a desprestigiar el trabajo de los demás. Yo creo que si los ponemos a dirigir el país, no sé cómo vamos a terminar. Y es lamentable que la educación, la formación, el desempeño de los jóvenes, nada más esté reduciendo a agredir, a criticar, no aportar. Antes había jóvenes que aportaban. Había jóvenes que transformaban el país a través de sus iniciativas, del arte, de la ciencia, de sus creaciones, de su ingenio, de su música. Incluso si eran grafiteros, a veces hasta sus grafitis, ¿no? En verdad. Pero estos jóvenes que están llegando, ¿qué es lo que están haciendo? Sus retos del chili, sus retos de hacer cuestiones temerarias, aventarse del bungee y grabarse y a ver si no se matan, ¿no? Estarse drogando, estar tomando, estar caminando por las vías del metro, ¿no? De una manera temeraria, agarrar a pedradas, a los funcionarios. Esto es lo que están promoviendo. Estos son la gente del futuro, la nueva generación. Claro que sí hay, como dice Torruco, hay relevo generacional. Pero por lo menos creo que sí se debe de sancionar a estos jóvenes que están agrediendo y maltratando, además de hacer campañas de desprestigio hacia las personas. Muchas veces son campañas de desprestigio y a veces nada más se dejan llevar por los chismes, por los ruidos. No investigan más allá, ¿no? No investigan más allá y nada más se quedan con los rumores y los desprestigios. Si en verdad, yo los hubiera invitado, los hubiéramos invitado, yo creo, ahorita ya hay alguien más en el, ya está la presidenta que es mujer y que es de morena. Yo sí los invito a que hagan el seguimiento de cada uno de los consejeros y de las consejeras y vean el desgaste y el nivel de preparación que se tiene que tener para por lo menos pararse ante un micrófono, ante las cámaras y llenar por lo menos el cuadro. No creo que estos jóvenes llenen el cuadro, no creo que tengan la preparación como para poder agarrar a pedradas a los funcionarios. En primera, estar frente a las personas y soportar todo eso, se necesita mucha fuerza mental y mucha personalidad para poder llevar sin caer en provocaciones y en agresiones y sin llegar a los golpes, ¿no? Porque en verdad se necesita una preparación íntegra para estar frente a la pantalla, no cualquiera llega y lamentablemente actualmente los jóvenes no les importa esto. Mientras los graben pedreando a las compañeras, ¿no? Esto, esto les divierte, esto se promociona, esto se aplaude y ahí no hay sanción. Aquí no, ahí no salen los papás a protestar porque los jóvenes están maltratando o están yendo con armas a las escuelas. Ahí no hay nada, no hay ni reclamo, es más, ni se, ni se enteraron, ¿no? Esto sí se tiene que regular y se tiene que empezar a sancionar a todos estos jóvenes porque ya son delincuentes en potencia. Ya están matando a las personas, están matando a sus compañeros y esto se tiene que detener. La gente, los padres, tienen que comenzar a educar a sus hijos de otra forma. Esas no son las formas correctas, pero lamentablemente tenemos padres y madres que son malos ejemplos y que permiten a sus hijos que incluso se droguen. Déjenlos, son mis hijos, ¿no? Ya después vienen los gobiernos, ya después vienen todos los demás a criticar y a gritar. ¿Por qué mis hijos están drogados? ¿Por qué tanta violencia en el país? ¿Por qué tanta drogadicción? ¿Por qué ahora estamos como sociedad de zombies, no? Porque ustedes mismos como padres y madres permitieron eso, ¿no? Nunca hubo un padre o una madre que dijera eso es incorrecto, eso son adicciones, te estás suicidando poco a poco, ¿no? Paulatinamente, estás tronando con tu vida, estás acabando con tu vida. No hubo nadie que se los dijera y si se los dicen, uy, nos acosó, nos maltrató, nos ofendió, ¿no? Deberían de darle las gracias a la gente que se los dice porque les está ahorrando y les está dando un día de vida, les está haciendo la diferencia de lo que es lo bueno y lo malo, porque a veces ni sus padres saben lo que es bueno y malo. Pero bueno, así están los jóvenes, así está el mundo y ahorita, ¿no? Estados Unidos le está echando la culpa a México de algo que ellos permitieron precisamente porque no supieron o no sabían o si lo sabían no les importó, les importó más el dinero porque también sabían que se iban a llevar su tajada de dinero. ¿Cuánto? ¿Cuánto recibieron en Estados Unidos por permitir el tráfico de drogas? ¿Cuánto se llevó el gobierno de Estados Unidos en sexenios pasados por permitir el tráfico de drogas? Y bueno, Cuauhtémoc Blanco alza la mano para dirigir a la América y a México tras su paso por la política. Y José Ramón Fernández calla a su compañera Cari Correa en programa en vivo. Y Carla Sousa revela que recibió amenazas de un integrante de la Federación Mexicana de la Natación por la Caída. Y bueno, también María Sorte, mamá de Omar García Jarfucci, responde a que la conozcan como la suegra de México, ¿no? Un joven muy apuesto, sí, ¿no? Muy capaz, que no quiso ser actor, ¿no? Y ahora es jefe de policía. ¿Será jefe? Ya no lo están postulando para la jefatura de gobierno. Y sí, sí me gustaría, ¿eh? Y bueno, dejan como sopa de muerto a el maruchan violento asaltante del Estado de México que causaba terror. Y bueno, servicio de protección federal, convocatoria, hay vacantes de 11 mil pesos al mes. Claman justicia plena para Gloria Alejandra, inmigración ilegal a Estados Unidos, negocio redondo. Macron y Lula hacen caso a Napoleón Segalmex, impunidad y cinismo. Envilo derechos por inoperancia en el INAI, alertan, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa también con Nimer, ¿no? Por ahí tantos corruptazos en Nimer. A ver qué pasará. Y bueno, desafinada y altanera, así fue la audición de Rosalía en la que fue rechazada. También Galamontes explota contra Rosalía por conciertos en el Zócalo. Es una artista sin principios. La actriz mexicana criticó a la cantante española por el concierto que va a ofrecer en la Ciudad de México el próximo 28 de abril. Y con este sonido, vecinos salvan a un hombre de ser asaltado en la vía pública. También Bailer, la perrita viral en internet por su gran parecido a Snoopy. Vean qué ternurita, ¿no? Por ahí la mini Sheeple Dolly han ganado popularidad en Instagram, donde tiene ya casi 200 mil seguidores. Y bueno, también Katy Perry y Andrea Bocelli entre los artistas confirmados para la coronación de Carlos III. El príncipe Harry va a ir, pero no va a ir Meghan ni sus hijos. Y bueno, el horrible e incómodo carruaje que transportará a Carlos III. Ya estamos a días, ¿no? Va a ser el 6 de mayo. Estará, supongo, espero que esté, el canciller Marcelo Ebrard. Así es que bueno. Y de celebridades que han hablado mal de sus propias películas. Y bueno, también Dracabell amenazó con atentar contra su vida antes de desaparecer, ¿no? Y bueno, este tipo de situaciones terribles. Y bueno, UNAM desarrolla protector solar ecológico. Y bueno, es lógico. Tenemos sismo de 3.6 en Salina Cruz, Oaxaca, otro de 3.9 también en Oaxaca, 3.5 en Colima, otro de 3.6 en Acapulco, Guerrero, uno de 3.9 en Pijijía, Panchiapas, otro de 4.1 en Oaxaca, está temblando fuerte ahí, otro de 3.3 en Acapulco, Guerrero. Tenemos enjambre sísmico en Oaxaca, tenemos 3.4 un sismo en Coyuca de Benítez, Guerrero, que es donde vivía también Andrés García, y tenemos otro de 3.3 en Manzanillo, Colima, uno de 3.4 en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Tenemos un sismo de 3.7 en Río Grande, Oaxaca, otro de 3.5 en Michoacán. También ha estado en alerta a los especialistas por la falla de San Andrés. Y bueno, canales de baja presión, la línea seca, vaguada polar y corriente en chorro subtropical nos va a traer temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados centígrados. Tenemos zonas y heladas en zonas montañosas de Chihuahua y Durango, así como vientos con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua y Durango. Es una mañana fría a pesar de que hace sol, ¿no? Ya vamos en el frente frío número 47 de un total de 51 y 50 y nada que llueve, ¿no? Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional nos dice que habrá intervalos de chubascos en Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. También va a haber lluvias aisladas en San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala, Tabasco y Quintana Roo. Tendremos también temperaturas altas de 40 a 45 grados en Michoacán, en Chiapas, en Guerrero, Tabasco, Oaxaca, Campeche, Veracruz y Yucatán. Temperaturas de 35 a 40 grados centígrados en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Sureste y Quintana Roo. También tenemos temperaturas de 30 a 35 grados centígrados en el oriente de Chihuahua, occidente de Durango, Zacatecas, Aguas Calientes, en el suroeste del Estado de México y en Guanajuato. Para la Ciudad de México, el clima el día de hoy, este sábado 15 de abril del 2023. Tendremos cielo despejado con una temperatura de 9 grados centígrados. También vamos a tener una temperatura máxima de 26 grados centígrados, una mínima de 7 grados centígrados. Mucho frío se sintió en la madrugada. Para mañana se espera lluvias con temperaturas de 26 grados a 11. También el lunes habrá lluvias, el martes miércoles el cielo estará despejado, jueves llegará la lluvia. Así es que esta es la temperatura y el clima para el día de hoy. El cenapred hoy nos informa, el semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. El cenapred exhorta a no acercarnos al volcán por el peligro que implica la caída de objetos balísticos. Y bueno, también se detectaron 179 exhalaciones, 5 explosiones, 4 de ellas clasificadas como menores. 170 minutos de tremor también. 179 exhalaciones, 170 minutos de tremor, 4 explosiones menores, una explosión moderada. Y el volcán se encuentra en amarillo fase 2, el semáforo de alerta volcánica. Así es que esta es la información, nos vemos el día de mañana. Recuerden que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Les envío un beso y un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!